Desde el Consejo Deliberante aprobamos la nueva ordenanza de cementerios, que la verdad la idea general de la ordenanza es muy buena, porque la prioridad es organizar y reorganizar los cementerios de Palpalán, en este caso el de 18 de noviembre, como también el de Río Blanco. ¿Y esto por qué era necesario organizarlo? Porque primero había muchos problemas con el tema de los papeles, los certificados que por ahí se entregaron en otros tiempos a quienes son los titulares de las parcelas. Eso primero hay que ordenarlo. Esta ordenanza avanza en ese sentido, obliga al Departamento Ejecutivo a que haga un nuevo sondeo de todos y cada una de las personas que están acá, y va a establecer nuevas categorías con las cuales los usuarios, es decir, los vecinos, van a poder acceder al cementerio, que son tres, y la verdad que son muy buenas. La primera es la concesión de uso, que es lo más importante. Cualquier vecino que quiera y quiera tener una parcela acá en el cementerio, la primera opción que va a tener es ser el concesionario de eso, es decir, le van a dar la utilidad por 10 años para que tenga ahí a sus difuntos. Bien, por supuesto que por eso se paga un canon, se paga una tasa que es anual. La segunda posibilidad es que uno tenga el permiso de uso, así se llama en la ordenanza, que este permiso se otorga cuando no se cumplen las condiciones para tener una concesión. Y esta principal condición que hay para ser concesionario es que la ordenanza está destinada a poner la prioridad en los palpaleños. Es decir, que las personas que tengan domicilio en Palpalá y su vida en Palpalá van a ser las que van a tener la prioridad para poder acceder. ¿Por qué era importante esto entre la concesión y el permiso? Y poner claro el requisito fundamental de que tenía que ser palpaleño aquella persona que quiera acceder. Porque el gran problema que tenemos en Palpalá es que no hay espacio en el cementerio, ni en este ni en el de Río Blanco. Y el poco espacio que tenemos lo tenemos que aprovechar de la mejor manera. Y si nosotros tenemos en cuenta el crecimiento demográfico de nuestra ciudad y la cercanía que tiene, por ejemplo, con Alto Comedero, donde a la gente de Alto Comedero les es mucho más cómodo venir a este cementerio que al de San Salvador de Jujuy, nosotros teníamos que pensar en una valla que permita tener prioridad, y esa prioridad son los palpaleños. Así que en este sentido, digamos, la ordenanza que la elaboró el Departamento Ejecutivo, es decir, vino de la Intendencia, es muy buena en lo que entiendo yo. Entonces, aquellas personas que por ahí no pueden acceder a la concesión, retomando, van a poder acceder al permiso de uso. Y la tercera categoría es la permanencia del uso. Para ya, digamos, cuestiones que son por ahí especiales, etc., de personas que necesiten por ahí un lugar, se les puede otorgar. Por supuesto que estas reglas generales que están aprobadas en la ordenanza, tienen sus excepciones. Y la principal es que la ordenanza prevé la posibilidad de que el Departamento Ejecutivo, a través de la autoridad, digamos, de cementerio, otorgue todas aquellas excepciones que sean necesarias, teniendo en cuenta los casos que se dan en la realidad. Por ejemplo, pensemos en muchos palpaleños que por ahí están estudiando en otra provincia, y que por cuestiones de trámites ilegales necesitan cambiar domicilio. Esas chicos no tienen domicilio en Palpalá. Bueno, se va a hacer la excepción con ellos. Los trabajadores golondrinas, los que trabajan por ahí en mineras, en otras provincias, que tienen que irse y cambiar su domicilio, pero en realidad su centro de vida está acá en Palpalá. También van a tener la posibilidad de acceder entonces a este cementerio. Y qué es lo importante, van a regularizar desde el Departamento Ejecutivo todo lo que tenga que ver con los cementerios, reacondicionarlos y volver entonces a tener el espacio que los palpaleños necesitan para poder enterrar a su difunto. Todo esto es una nueva regulación, ¿no? Y una de las cuestiones que ya no va a tener vigencia, que en realidad, ahora voy a explicar bien, nunca tuvo vigencia, es el tema de la propiedad del terreno. En realidad, los cementerios son parte del espacio público municipal. Tiene el mismo carácter este suelo que puede tener una calle en cualquiera de los barrios o una plaza en cualquiera de los barrios. Eso es del dominio público municipal y, por lo tanto, no se puede vender. Nadie puede vender parte del dominio público municipal. Esos títulos de propiedad que muchas veces se otorgaron, y sobre todo este problema lo tenemos en Río Blanco, porque el cementerio de Río Blanco, en una primera etapa, estaba a cargo de la municipalidad de San Salvador de Jujuy, que otorgó muchos de estos certificados de propiedad, en realidad no son tales, nunca fueron tales. Y esta ordenanza lo que viene a hacer es a que todos esos títulos se van a intimar a las personas, a través de notificaciones y buscarla de la mejor manera posible, para cambiar ese certificado y darle lo que realmente tienen, que es una concesión de uso. Es el principal efecto. Después, en lo que respecta a los requisitos, sí hemos puesto un fuerte énfasis, digamos, y me ha parecido una buena medida esto desde el Departamento Ejecutivo, el velar, digamos, por la calidad de palpaleño de las personas que vienen. Porque si bien es un desafío que nosotros tenemos que pensar en otro terreno mucho más grande que este, por ahí 10 hectáreas, para el futuro, un cementerio pensado para 20 o 30 años en Palpala, hasta que eso se concrete, la realidad es que tenemos que hacer lugar en el espacio que tenemos. Y eso, entonces, también ha cambiado. Y otra de las cuestiones que también fue discutida, porque también se modificó, fue el tema de los NN, que son personas que por ahí nadie reclama. Cuando suceden estas cuestiones de personas que fallecen y nadie reclama, digamos, estas personas están destinadas, digamos, a ir perfectamente individualizadas, por supuesto, porque cuando muere una persona NN, el fiscal interviene, y es el fiscal el que ordena la inhumación, van a una fosa común. Porque ponerlos por ahí en un lugar individual y darle un lugar, no vendría, digamos, vendría a ser un contrasentido con el objeto general de la ordenanza, que es hacer espacio. Entonces, estas personas van a ir. Esto también se discutió, digamos, pero logró aprobarse, y es uno de los cambios importantes, me parece a mí. Bueno, la verdad que creo que esta es una política importante en materia de cementerio. La política de qué hacer con los restos de los difuntos es un desafío para todos los gobiernos municipales de cualquier lugar. Y, sin embargo, avanzar en una de estas medidas me pareció bueno. Y las medidas que son importantes y que significan un avance, hay que apoyarlas. Y, en ese sentido, me parece que toda la comunidad tiene que, en este sentido, entender que la ordenanza le va a traer beneficio a todos los palpaleños y que va a haber que regularizar las situaciones, digamos, en estos próximos seis meses, probablemente.